Hola otra vez A ver, hoy traemos aquí un juego bastante antiguo Bueno, a ver, salió hace 7 años Se trata del Limbo De la misma compañía que Insight, o sea, Playdead Sabéis que hace poco jugué a Insight y me encantó Le pongo, bueno, si hubiera entendido el final le pondría un 10 Pero bueno, le dejamos con un 9 Y bueno, me entraron muchas ganas de volver a jugar a Limbo Que había jugado ya hace eso, 4 o 5 años Es un juego en 2D, en blanco y negro Y nada, plataformas y puzles Vale, despertamos en un bosque Como veis Somos este niño Y no sabemos dónde tenemos que ir O al menos yo no me acuerdo Vale, entonces Lo que sí que me acuerdo Es que yendo Hacia la izquierda Que esto ya lo expliqué, creo Esto de aquí que veis es un logro, vale Es un orbe Si encuentras todos, pues tienes todos los logros de juego Este es el primero Yo ya lo tengo de la otra partida Entonces nada, lo tocas Vale, y te saltaría el logro ahí abajo Como siempre Bueno, en cuanto a controles Pues tenemos el salto Con la A Vale, estoy jugando con el mando de One Como siempre Salto con la A Y luego hay otro botón que hará Que interactuemos Que ahora no recuerdo el botón que es Ya veremos Pues venga, vamos No me acuerdo mucho si nadaba o no nadaba El chico este Ya lo vamos a ver Hostia, vale, vale Sí, vale, ok Bueno, como veis es bastante gore Y explícito como era Inside Los sonidos también son muy bonitos Los pasos Vale Y aquí creo que Esto ya era un primer puzzle Botón de interactuar es con la B Vamos a ver Súbete Que no me acuerdo nada, nada, eh Y Si me subo, ¿puedes subir arriba? No, pues venga Hoy he abierto una ventana De aquí De De la habitación A ver si se escuchaba mejor Porque me había dicho Un amigo Que se escuchaba Bueno Como se me escuchaba Muy encerrada En la habitación A ver qué tal Bueno, como veis no hay música Tampoco En Inside había muy poquita Según qué tramos Y lo que hay es eso Ese ruido constante De fondo Como una brisa Y Y estoy oyendo algo más Pero no sé identificar qué es Vale Aquí me suena que Cogíamos la barquita Vale La llevábamos hacia el borde De aquí a la derecha Y nos permitía subirnos Vale Porque si no, no llegábamos Y de aquí Cuidado Un poco más arriba Sí, porque si me caigo de muy arriba Creo que también se mata A la cuerda A la cuerda Vale Lo he puesto un poquito más O sea, le he subido un poquito la luz Por eso que decía De que se ve un poco más oscuro en Youtube Aquí hay una trampa Vamos a apartarla un poquito Con cuidado Para saltar Por encima Y aquí otra Vale Aquí hay otra Ah, vale, vale Esto me acuerdo Creo que tenía que poner esto aquí debajo Volver a saltar a la cuerda Vale, cuidado Es un poco más A la izquierda Aquí Y esto me dará impulso Bueno, no me dará impulso Pero me puedo impulsar yo ahora Para subir Aquí se oye un poco menos La brisa esa que decía Y se oyen amplificados un poquito los pasos Espero que se esté escuchando Igual de bien que lo escucho yo Vale, cuidado Hay que ir con mil ojos Por aquí Que no sabes Ya digo Algunas cosas Algunas cosas me acuerdo Pero la mayoría no Y es un juego que te mueres mil veces Como Inside Igual Ir probando Y bueno A ver Aquí hay una cuerda Puedo coger la bola esa La bola esa Creo que era un Un cuerpo de De algún bicho No A ver Sube Y puedes cogerlo No Vale, vale Pues nada Sigamos No sé si se puede llegar A esa cuerda No sé si lo he dicho Es corto Es cortito También O sea Supongo que depende De la habilidad y tal Pero en dos Tres horas Lo tienes pasado Y aquí no puedo llegar De momento Vale, vale Ahora sí Vale Venga arriba Estoy oyendo algo Otra cuerda Vale Aquí le tengo que dar Y luego ya vemos El por qué Vale, mira Mira, mira Otro orbe ahí A la izquierda Vamos a llegar ¿O qué? Vale Perfecto Logro desbloqueado La altitud Es la actitud Muy bien Pues sigamos Que ahora hemos tirado El tronco Me quería soltar Del todo Pero Se va a matar O sea Que bajamos Baja por aquí Poco a poco Baja Muy bien Bien La cuerda La caja ya Supongo que no No la vamos a necesitar Y esto sí Porque si no Se ahoga Me suena Que no podía nadar No sabía nadar Bien Bueno Ya lo vamos a comprobar Más adelante Cuando me caiga en el agua Vale Ahí arriba Hay una trampa Que supongo Que tendremos Que hacer caer Y Hostia Sí Qué asco A ver Esta araña ¿Qué? ¿Cómo era esto? Que te tengo que hacer Que pises ¿No? O algo así Me parece Recordar Sí Ah y ahora tira eso Perfecto Vale, vale, vale Otra vez y ahora lo tira Venga va Va, dale Dale, dale Vale, ahora sí Abajo está Cogemos la trampa Oh Fuck Ya lo sabía Bueno Pues tenemos que mover la trampa Llevarla hasta El enemigo Vamos a hacerlo al revés Vale Llevarla hasta el enemigo Y nada Que se quede enganchado Para poder continuar Uy Qué asquete Ha salido Le ha salido sangre Blanca Porque es Es monocromático Molaría que hubiera sido En Al menos eso En rojo Toma Ah Fuck Pensaba que iba más lento Al darle al tercero Bueno Bueno carga súper rápido Esto mola Venga Ahí Va Venga Dale Vale Un poquito más para atrás Aquí Vale Una Dale dos Bien Y la tercera Cuidado Hija puta Le ha dado No me he dejado tiempo Y la ha soltado Venga va Si es que da miedo Dale Bien Y ahora qué Ahora te piras Vale 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 Se va Pues venga Sigamos Estamos como en una cueva ahora Se oyen ruiditos de fondo Y Esto que era Uff Es como una tela de araña ¿No? Vale No me deja No me deja andar Me he quedado enganchada No, no No puedo salir Bueno Es parte de De la historia Del juego No nos mata Nos envuelve Con la mierda Esta Y ahora Bueno Me voy a tener que tambalear Para Para escapar ¿No? Era algo así Creo Vale Ya casi está Vale Ok Y ahora saltitos Vale Si dejas Pulsado A Da un salto Más grande Y aquí nos viene Bien 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 Empujas esto Empujas esto Le va a dar al tronco Y Deberíamos apartarnos Vale Vale Hostia Mierda No me acordaba Vale Vale No, no, no Nos subimos a la piedra A la roca esta Y va avanzando No Eso es Va avanzando sola Con nosotros encima Intentamos no caernos En los pinchos Y a ver si me puedo quitar Ya esto pronto Mira la araña Por ahí Que bien Que sean arañas Es estupendo Vale Date un poco de prisa Date un poco de prisa Bien Bien, bien Mira Ya nos hemos quitado La tela esta Nos despertamos Otra vez Venga Levanta Se te ha quedado En la cabeza Un poco A ver Sigamos Por aquí Hostia Vale Una especie de trampa Bueno Nos hemos caído Aquí abajo Vamos a ver Una cuerda Y muerte Bien, bien Esto pasa Porque no me fijo En las cosas Bueno Vamos a tener Que saltar Mira Se me ha caído Ya del pelo Eso Vamos a tener Que saltar Soltar Vale Ok Y volver A saltar Pues eso Lo que he dicho Antes Al igual que Play there Ay perdón Al igual que Inside No sabemos Quienes somos Ni donde vamos Ni que buscamos Ni donde estamos Esto que pasa Se va a romper Tengo que saltar en medio Para que se rompa Para que se rompa Para que se rompa Cuidado Vale Y por lo que recuerdo Que es poco Al final del juego Hostia Vaya sustaco Al final del juego Tampoco me quedo claro Prácticamente nada Pero bueno Como es bonito Pues ya está Vale Voy mirando el suelo Todo el rato Que no haya ninguna trampa Más Uy Hostia Es que solo Iba a decir Con un golpe Me mata No, no, no me mata Mira, mira Se ha ido uno corriendo Si es verdad Que había otra gente Que no sabes Quienes son Y esto es como una Como una araña Dummy De esas de mentira ¿No? Para asustarme ¿Puedo hacer algo? No Pues bueno Sigamos a la derecha Como siempre Cuidado con el agua Vale Se oyen ruidos Vale Puedo saltar No me acuerdo Si podía saltar Por encima No, no puedo Vale Tengo que irme para acá Y saltar Y que esto se caiga Al agua No pasa nada Sigamos Venga Tírame esto Tíramelo Va Venga Vengo para acá Y salto Lo que pasa es que Corre muy poco Vale ¿Vienen más? Yo no oigo más Esta sí que la salto Bien Y esta ya Llego aquí Perfecto Mira Son dos niños Con palos Bueno Pues lo seguimos La estructura Sí del juego Es como Muy parecida ¿No? Una gente Que no sabemos Quienes son Que van Bueno Estos no nos quieren pillar Van huyendo ¿No? Pero bueno Dejan aquí Unas trampas Se van escapando Y tenemos que perseguirlos Eh Bueno Sueltas esta Sueltas esta Y me tocas O sea que es Girar a la izquierda Y luego saltar a la derecha Vale Venga la tercera Para variar Para variar Sueltas esta Esta la salto No No la salto Vale Vale Estaba probando A ver Que coño Hacer Vale Con la primera Ya Pero Y con la segunda Lo mismo Vale Y ahora no salto A la derecha Porque hay las trampas Abiertas Por tanto Subimos por aquí Ahí al fondo Se ve un niño ahorcado Está Es muy bonito Todo Aquí no me dejas Coger Vale Pues sigo por aquí No pasa nada Mientras no salga La araña Todo Todo está bien Hostia Bien Estupendo Pues dale ¿No? Salta aquí Salta otra vez Sube Corre No nos pilla ¿No? Mierda Creo que tenía que Pisar eso Y entonces saltar Nosotros Uy No 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 Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Vale Pero si Si era Era algo así Venga Tira el Tronco Nos ponemos aquí En la punta Y cuando pise Salto Pero No sé si llego Debería Debería llegar Uff Justo Justo Eh Vale Ya está hecho así Aposta ¿Esto qué? Vale Y ya salto yo Y ya salto yo sola Bien Corre Corre Quédate aquí Escondido Quédate aquí Vale Perfecto Una menos No sé No sé cuándo va guardando La verdad Esto tiene 24 capítulos Creo Pero no sale ningún icono De guardado Entonces Ahora lo miraremos Un ratito A ver cuánto llevamos Un salto viene ¿No? Ah pues no Venga Uy Oye ¿Qué ha pasado? No Espera Espera Es la misma ¿Eh? Al menos Sí Porque tiene una pata Solo ¿Qué tenía? Epa Opa Cuidado Vale Sí Le tenía que arrancar la pata Bien Y luego mover el cuerpo Sí Es que me acuerdo de cositas O sea No de todo Ni de Y sé que al final había un puzzle Que me costó un montón Esto Supongo que me acuerdo Porque lo repetí 20 veces Esto lo tiramos Vamos aquí Ahora ya podemos pasar Vale Salta Vale El cuervo va a tirar la caja ¿No? Pero tengo que hacer algo Ahí no podía ir Ahí no podía ir O sea Sí podía ir Pero no había ningún objeto Interesante que usar Aquí yo no llego Y aquí abajo Puedo ir Sí Vale Sube aquí Cuidado 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 Y no sé Me tengo que quedar encima Saltando o qué Sí Vale Perfecto Y ahora ya podemos avanzar a la derecha Vale Que antes Que antes Sin la caja No se llegaba Nos avanzamos aquí Y subimos Otra vez una especie de cueva Se oye agua Se oye agua Y hay unas botas Epa No Un momento Vale Vale No se ahoga Y aquí que hay Tengo que pasar por encima Hostia Vale 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 Si tengo que esperar Que este se caiga Y luego pasarle por encima del cuerpo Para llegar al otro lado Ok No sé Ahí tienen una cosa en la cabeza Tipo Los cerditos de Inside Que están como poseídos Por algo Pues lo mismo No vaya a ser el mismo niño Y el mismo mundo Eh Sí, claro Si bajo Se cae esto, ¿no? Voy a mirar Si puedo coger un cuerpo Hostia Y me tira piedras ¿Puedo coger este cuerpo? Sí Vale, vale, vale Porque había un cable abajo Que si lo toco Se cae la piedra de encima Entonces Sí, sí Tira esto Y patapam Aquí Esto Esto es lo que tenía el otro en la cabeza Eh Cuidado Vaya Vale, 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 vale Pensaba que era pulsando el botón del suelo No, no, no Que he pisado No he pisado nada, ¿no? Que he pisado Vale Que cabrones Vale Primero tengo que Pisar el botón Y en el siguiente No pisar el botón Ok Uy Cuidado Vale, vale No pisar el botón Y pisar el botón Vale ¿Vienen los otros? Ven, ven Ven, corre Vale, perfecto Allá arriba hay una cuerda Creo que lo vamos a dejar aquí Porque Llevamos Media horita A ver la cuerda Un segundo La cuerda Me hace La cuerda baja Y luego Parece que vuelve a subir Vale Y aquí abajo Hay un carro A ver Cógelo Ah, vale Tengo que hacer bajar la cuerda Epa, espera El carro hasta donde llega Llega hasta aquí solo A ver si hay algo Por aquí en la izquierda Algún premio No Vale, pues eso Lo dejamos aquí Con el carro y la cuerda ¿Vale? Y seguimos en un próximo vídeo Gracias por verlo Y hasta el próximo Adiós